Bienvenidos a todos los presentes amigos que nos acompañan en una edición más de Conacua 2023 que organiza Acuacultores de AOME y el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal. Este año 2023 definitivamente ha sido un parteaguas para el sector camarónícola del país, generando un antes y un después en las técnicas y estrategias antes implementadas que nos brindaban eficiencia y productividad. Hoy, la acuacultura enfrenta al más grande de los retos, innovar o morir. Sin duda alguna, el sector está listo para dar la pelea más grande de la historia, donde en comunidad y con plena conciencia de la importancia del papel que juega cada eslabón de la cadena productiva, trabaja en equipo para renovarse y levantarse con más fuerza. El panorama actual de la acuacultura a nivel internacional y nacional no solo nos exige ciclos productivos más eficientes, nos ha entregado el reto de cumplir con los objetivos hacia el desarrollo sustentable de este sector primario. Y en este Magno Congreso de Acuacultura de Camarón, el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal y Acuacultores de AOME, buscamos ser un ente de apoyo en el que cada empresa y productor identifique un aliado estratégico para su desarrollo y crecimiento. Conacua es una plataforma de negocio, capacitación y asesoría técnica creada especialmente para ustedes, poniendo a su alcance temas de interés para el desarrollo de organismos inocuos, compartir experiencias en planes de alimentación, estrategias operativas y de administración, manejo de tecnología y primordialmente fortalecer las relaciones comerciales y laborales de las empresas acuícolas. En nombre de Acuacultores de AOME y CONAFAP, sean ustedes bienvenidos. Y a continuación vamos a invitar a los miembros del Presidium, vayan tomando su lugar para comenzar con esta ceremonia. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y me permito presentar a cada uno de ellos, nos honran con su presencia el día de hoy, el Oceanólogo Fernando Espinosa, Presidente de Acuacultores de AOME. Se encuentra también con nosotros esta mañana el Ingeniero Jaime Almazán, Presidente del Grupo Acuícola de CONAFAP. El Contador Público, Genaro Bernal, Director General de CONAFAP. Agradecemos a nuestras autoridades que nos acompañan en esta ceremonia. Se encuentra con nosotros el Licenciado Héctor Ibarra Flores, Secretario de Desarrollo Económico en AOME. Con la representación del Presidente Municipal, Gerardo Vargas Landeros. También nos acompaña el Maestro en Ciencia, Sergio Rojas López, Director Regional de FIRA Noroeste. Y también nos acompaña Sergio Escutia Zúñiga, Visitador Regional de la Coordinación de Operación Territorial de CONAPESCA, con la representación del Comisionado Octavio Alberto Almada Palafox. Desde luego también estaremos presentando a nuestros invitados especiales que están con nosotros esta mañana. Nos acompaña el Ingeniero Carlos Urias, Presidente de COADES. Agradecemos que esté con nosotros el Profesor Miguel Ángel Castro Cosío, Presidente de COSAES. Nos acompaña el Licenciado Gregorio Valencia Sánchez, Subdirector de Acuacultura y Pesca del Ayuntamiento de AOME. Bienvenido. También agradecer al Consejo Directivo de Acuacultores de AOME AC. Nos acompaña el Ingeniero Ramsés Alonso Chávez, Secretario de esta Asociación. El Ingeniero Raúl Soto Pérez, Tesorero. Y la Ingeniera Paola Márquez Ceseña, Directora de Vigilancia de Acuacultores de AOME. Y público presente, sean todos bienvenidos. A continuación, invitamos al Presidente de Acuacultores de AOME, pase a este lugar y nos brinde el mensaje de bienvenida. Adelante. Buenos días, estimados miembros del Presidium, compañeros que nos acompañan, acuacultores, proveedores. A través de este medio, les damos la bienvenida a este marco donde prácticamente venimos año tras año a externar y buscar nuevas tecnologías, nuevas estrategias. Y sobre todo, la unión como miembros de la producción acuícola de camarón en México y compañeros de otros países que nos acompañan. Donde este intercambio, pues obviamente año tras año hemos estado viendo cómo nos sirve para ir mejorando nuestro sistema productivo. Este año, pues es muy especial, ya comenzamos con las primeras pláticas donde nos dimos cuenta de la situación actual por la comercialización del producto que con tanto empeño producimos año tras año. Y esto, pues va a venir a dar una idea de lo que tenemos que buscar a futuro, la unión que debemos mantener para poder nosotros estar todavía en este mercado tan importante. Y como todos sabemos, el futuro de la alimentación, no solamente en México, sino en todo el mundo, va a provenir del mar. Y ahí nosotros estamos trabajando con la producción de una proteína de muy alto nivel, con una gran inocuidad, como lo mencionaron algunos compañeros. Y sobre todo, con el ímpetu e ahínco que manejamos día a día para la producción. A mí como presidente de los acuacultores de AOME, me da mucho gusto recibirlos a través de este marco y espero disfruten su estancia. Estamos para servirlos y sobre todo, para ayudarles en cualquier situación que se presente. Bienvenidos y esperamos que sea de su agrado y sobre todo, que le sirva para que sigamos trabajando en esta gran actividad que todos generamos, que es la producción de camarón en nuestro país. Bienvenidos, gracias. Muchas gracias al presidente de Acuacultores de AOME por su mensaje. Y ahora, en representación de la industria de alimentos, pedimos al presidente del grupo Acuícola de CONAFAP, nos brinde unas palabras. Buenos días. Distinguidos miembros del Presidium, estimados asistentes, a nombre del Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados de la Nutrición Animal, agradezco su asistencia, siempre fiel a CONACUA. Hoy estamos cumpliendo ya ocho años. Evento que está hecho y diseñado para el desarrollo del cultivo de camarón en México y en el mundo, con el fin de eficientar los negocios de todos los que participamos en esta noble actividad. Cada año tomamos en cuenta de manera cuidadosa todos los aspectos necesarios para la realización de CONACUA, pensando en ustedes y en las necesidades que tienen como productores. Los temas de las conferencias, los conferencistas, el área comercial y todos los elementos de este recinto, que permiten el vínculo de la cadena productiva y generan una inmejorable relación para nuestros negocios. Es por esto y muchas otras razones que afirmamos que este evento es la cita anual más importante en México para este sector, lo cual nos llena de orgullo y nos obliga a responder a las expectativas del prestigio bien ganado año con año. Este no es un logro solamente de los acuacultores de AOME ni de nosotros del CONAFAP, sino también de ustedes, los asistentes, los patrocinadores, los proveedores y también muy importante el comité científico que escoge las grandes conferencias que tenemos. Les agradezco mucho a todos ustedes de este comité. Los productores de alimentos acuícolas afiliados al CONAFAP, no sólo contamos como sus proveedores, somos también sus aliados y reconocemos la enorme responsabilidad que representa estar entre el 50 y el 65% de sus costos de producción. A pesar de las adversidades que la industria de los alimentos balanceados ha enfrentado, pueden tener la confianza en que las dietas que proveemos tienen tanta calidad y buen precio que compiten a nivel internacional. Los fabricantes de alimentos balanceados tuvimos un enorme impacto económico en los últimos meses, en los últimos dos años, debido al incremento de los costos de las materias primas, mismo que evitamos transmitir a ustedes, nuestros clientes, en la magnitud y velocidad que nosotros tuvimos, ya que estamos conscientes que pudo haber afectado fuertemente a nuestro sector y por ende a sus operaciones. También hay que tomar en cuenta el abandono del sector financiero a nuestra industria. Hacemos todo lo que está a nuestro alcance para financiar una buena parte de esta actividad, o yo creo que no es una buena parte, sino la gran mayoría. Es seguro que no tenemos la eficiencia que podría tener un banco u otras entidades financieras, porque las plantas de alimento no tienen la vocación de ser una entidad para el crédito. Sin embargo, ante la falta de este apoyo indispensable para cualquier actividad económica, la industria de los alimentos balanceados pone todos los recursos a su alcance para que ustedes, los verdaderos héroes de esta película, continúen mejorando y haciendo más eficiente la producción del camarón de cultivo. Tenemos ya casi dos años de precios bajos en el camarón. Es este un asunto que nos preocupa y nos ocupa a todos los que estamos aquí. El fenómeno es, como bien saben, de alcance internacional. Hay datos que apuntan a una sobreoferta de camarón en el mundo y sin embargo, hay mucho que hacer por el lado del consumo. En comparación con otras proteínas de origen animal, el camarón tiene mucho camino que recorrer en los consumos de la población. Creo firmemente que por ahí está la oportunidad y el reto para nuestra actividad. Sean ustedes bienvenidos nuevamente. Espero que el esfuerzo que han realizado para estar aquí presentes en los mochis durante estos dos días, sea ampliamente recompensado con conocimientos, actualización, contactos y oportunidades de negocios. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del ingeniero Jaime Almazán. Y también agradecemos la presencia de las autoridades de gobierno que se encuentran con nosotros. Invitamos ahora al secretario de Desarrollo Económico en AOME, Héctor Ibarra Flores. Nos brinde unas palabras. Adelante, secretario. Buenos días, tengan todos ustedes. Pues primero que nada, agradecer la invitación que nos hacen llegar a este gran evento. La verdad que muy agradecidos. Y hoy en representación del municipio, representando a nuestro presidente Gerardo Vargas Landeros, que les envía un afectuoso saludo y se disculpa por no encontrarse presente por motivos de agenda. Pues nos toca expresar, más que nada, felicitar el que tengamos este tipo de eventos. Sabemos muy bien que detrás de este congreso hay mucha tarea, mucha organización. Les soy honesto, ese rato que yo llegué, hice un recorrido con Fernando y la verdad me quedé impresionado con toda la logística, con todo el acercamiento que se tiene en cuanto a la infraestructura que se puede aprovechar en este sector de los acocultores. Creo que la Asociación de Acocultores de AOME está haciendo bien las cosas. Y traer estos eventos o generar estos eventos aquí en la localidad, pues es un gran beneficio para nuestro municipio. Es una gran oportunidad para todos ustedes, el tener de la mano que les pongan lo que es la tecnología, como me tocó verlo hace un momento, ya llegando temprano me quedé aquí a la charla. Saber que se puede aprovechar, tener datos duros sobre lo que está pasando, simplemente no es información vendida, sino es información real y es lo que ustedes como productores tienen que aprovechar. Es innovar, renovar y pues tener esa oportunidad de crecimiento con el apoyo de la Asociación de Acocultores, con AFAP, que puedan seguir creciendo, pero de una manera firme, una manera segura. Eso es lo que se necesita en todos y cada uno de los sectores que representan productividad, que generan empleo y la Asociación de Acocultores, ustedes como productores acuícolas, pues lo están haciendo muy bien. Esa es la percepción que se tiene. Ahora, pues es una gran oportunidad también que se tiene aquí, creo que no nomás es venir y adquirir conocimiento, sino tener el acercamiento con mucha gente que viene de diferentes partes del país, inclusive de otros países y tener la oportunidad de hacer un encuentro de negocios. En la experiencia en otros sectores, como les digo, esta es la primera vez que a mí en lo personal me toca ver el sector acuícola, vivirlo de cerca, ver cómo están organizados, pero en la experiencia de otros sectores es una oportunidad y salen los mejores negocios, salen en este tipo de eventos. Así que, pues aprovechenlo, la pelota está en la cancha de ustedes en este momento. La parte de gobierno, me toca representar porque soy empresario, por eso es que lo comento de esa manera, pero en la parte de la representación del municipio de AOME, que encabeza el presidente Gerardo Vargas Landeros, estoy en la Secretaría de Economía, pues tenemos nuestra área de ecocultura. También tenemos que hacer esa tarea, tenemos que hacer esa chamba. Tenemos aquí a nuestro subdirector, licenciado Gregorio Valencia, que lo tiene aquí, hace un momento lo mencionaron, pues aprovechennos, aprovechen cualquier inquietud, cualquier cosa que podamos nosotros apoyarles en gestionar, en ayudarles, en tramitología, en cómo facilitarles los permisos. Para eso estamos, esa es la indicación que tenemos del presidente, esa es la instrucción y eso es lo que tenemos que hacer. Así que, por ese lado no les queda la menor duda, estábamos ahí hace rato platicando con Fernando, hay un tema muy importante sobre cómo acercarles la infraestructura eléctrica, creo que es algo que me quedo, Fernando, con esa tarea, de que tenemos que tocar todas las puertas posibles para llegar a eso y eso va a lograr que ustedes sean más competitivos. Entonces, el sector acuícola, hoy por hoy, aquí en Sinaloa y en el municipio de Ahome, pues es uno de los sectores mucho más importantes, tan importante como lo que hace muchos años ha venido siendo la agricultura. Entonces, no podemos desaprovechar esta oportunidad, ustedes el conocimiento por la parte de nosotros como gobierno, cómo podemos ayudarlo, la tarea la tenemos que hacer juntos y juntos vamos a lograr muchos beneficios para todos nosotros. Muchas felicidades, enhorabuena y pues aprovechen el Congreso. Gracias. Agradecemos su mensaje al Secretario de Desarrollo Económico en Ahome. También nos acompaña esta mañana y también le pedimos, nos haga el honor de brindarnos unas palabras al maestro en ciencias, Sergio Rojas López, director regional de FIRA Noroeste, quien cuenta con especialidad en el ámbito financiero público, finanzas y negocios para los sectores productivos. Si nos regalo unas palabras, maestro, adelante. Gracias. Muy buenos días a todos, distinguidos miembros del presidio. Pues es un gusto para FIRA estar participando en este evento. Agradezco a Acuacultores de Ahome, a la CUNAFAP, la invitación a este Congreso de Acuacultura de Camarón, en su edición 2023, que entiendo que es el octavo consecutivo que se realiza y bueno, en el cual participamos con gusto e interés. Para FIRA, como participante en esta industria, en temas de financiamiento, es muy importante estar al tanto de los principales desafíos, los desafíos actuales que enfrenta la actividad camarónícola, entre estos temas de sanidad, de productividad, aspectos de mercado y también, por supuesto, en las alternativas y en las estrategias que las empresas están implementando o pueden implementar para enfrentarlos con éxito. Algunos de estos se han estado comentando y se estarán abordando durante el desarrollo del evento. A través del crédito y los servicios de garantía de FIRA, podemos contribuir a ello y bueno, precisamente lo que buscamos es apoyar la adopción de mejores prácticas productivas, innovaciones tecnológicas, en toda la cadena de valor de la actividad, producción de larva, de los diferentes insumos, el desarrollo del cultivo, valor agregado, comercialización, que permitan, por un lado, reducir o ser más eficientes en el uso de estos recursos, de estos insumos y a su vez, bueno, fortalecer la productividad y rentabilidad de la actividad. Les reitero el interés que tenemos como institución en acercar nuestros programas, nuestros servicios, a través de nuestras agencias, que son nuestras oficinas operativas, de nuestras residencias estatales, buscando ampliar la cobertura de crédito, con crédito que pueda ser adecuado en la forma de que se estructura, en los plazos para las diferentes inversiones, que estas mejoras productivas o estas innovaciones tecnológicas demanden realizar. Y bueno, pues estaremos atentos a todo ello, acompañando a todos ustedes en el proceso de acceso a estos programas y servicios y bueno, de esta manera contribuir o continuar contribuyendo a impulsar la productividad en esta importante actividad. Agradezco a todos su atención y que tengan un excelente día. Gracias. Agradecemos al director regional de FIRA, Noroeste, sus palabras. Muchísimas gracias. Pasamos ahora a una parte muy especial y la parte emotiva de esta ceremonia. En esta edición, el Congreso de Acuacultura de Camarón brinda un reconocimiento y un homenaje a dos profesionales que han trascendido en el ámbito de la investigación y de la ciencia. Los invito a todos a ver el siguiente video. En esta edición, el Congreso de Acuacultura de Camarón con Acua brinda un merecido reconocimiento y galardón a dos figuras que han trascendido en la ciencia e investigación en pro de la acuacultura. La doctora Sonia Soto cuenta con más de 30 años de experiencia en bacteriología acuática. Ha realizado investigaciones en enfermedades de peces, marinos y de agua dulce y camarones, genómica microbiana, mecanismos de virulencia de bacterias de importancia acuícola, terapia de fagos y diagnóstico molecular de enfermedades bacterianas. Ha publicado más de 60 artículos de investigación y seis capítulos de libros en revistas internacionales. Es pionera en los estudios de la enfermedad de la necrosis aguda de patopáncreas en Camarón y hay enfermedades emergentes de nuevos patógenos para camarón, tilapia y peces marinos. Ha impartido conferencias magistrales nacionales e internacionales. Es profesora de los cursos de bioquímica y bacteriología de organismos acuáticos en el posgrado del CIAD. Ha impartido más de 80 cursos, talleres y conferencias sobre enfermedades causadas por vibrios, AHPND, bacteriología de organismos, agua y sedimento, tanto en peces como en camarones, uso de antibióticos en la acuacultura, medidas de bioseguridad en granjas acuícolas, entre otros. La doctora Soto es asesora de FAO, o IRSA, y OIE, en temas de patologías de organismos acuáticos. Sus proyectos de investigación están relacionados con patologías de organismos cultivados y métodos alternativos de control, como el uso de bacteriófagos, nanopartículas y fitobióticos. Además, colabora activamente con la industria acuícola en el desarrollo de dietas funcionales, ingredientes activos, antibióticos y evaluación de líneas genéticas de camarón, entre otros. Doctor Francisco Javier Magallón Barajas es licenciado en Biología por el Instituto Politécnico Nacional de México y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de La Habana, además de ser investigador nacional en E2. Investigador en Ciencias Pesqueras del 76 al 84 en el Instituto Nacional de Pesca. Investigador del Área de Acuicultura del 85 al 95. Profesor investigador de los programas de posgrado y acuicultura del 96 hasta el año reciente en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. El doctor Magallón es coautor de artículos de investigación sobre biología y cultivo de camarones, cultivos hiperintensivos de camarones y tilapias, integración agroacuícola y multitrófica. Es fundador del programa de acuicultura del SIGNOR, colaborador con la industria acuícola en diversos temas que incluyen la domesticación del camarón, estudios de impacto ambiental a nivel ecosistema, estudios de sanidad acuícola para enfrentar las enfermedades virales, sistemas ecoeficientes de producción acuícola, sistemas de integración agroacuícola y multitrófica, planeación del programa de investigación e innovación para el mejoramiento genético del camarón, orientado a resistencia a enfermedades, y desarrollo de granjas familiares de policultivos de moluscos en la zona costera del noroeste. Para este congreso es un honor reconocer las valiosas aportaciones que han realizado estos dos grandes investigadores, figuras de la acuacultura. Por favor, un fuerte aplauso para la doctora Sonia Soto y el doctor Francisco Magallón por este merecido reconocimiento que Conagua les brinda en esta edición. Bueno, los invitamos a que pasen, nos acompañen aquí, a esta parte de arriba, aquí con el presidión, para que reciban este reconocimiento. Otro aplauso, por favor, que se escuche muy fuerte. Para la doctora Sonia Soto y el doctor Francisco Magallón Barajas. Compañeros, tengo el gran honor de entregarle este reconocimiento a la doctora Sonia Soto, compañera, oceanóloga, me dio, fue mi filtro de bioquímica en la universidad, por lo tanto me lleno de orgullo de personalmente hacerle esta entrega y pues gracias a ella, fui oceanólogo porque por poquito si no pasaba, no, no, era el filtro para ser oceanólogo prácticamente. Entonces, muchas felicidades Sonia y que sigan los éxitos. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puedo ponerla aquí? Doctora Sonia, nos regala unas palabras. Gracias. Pues muchísimas gracias, no tengo mucho más que decir que agradecer al comité, a Conacua, al comité que me imagino que alguien tuvo que tomar las decisiones, que no debe haber sido fáciles también. Hay muchos colegas que se merecen también este reconocimiento, no nada más a mí y al doctor Magallón. Alguien comentó ahorita lo del siempre fiel, yo le he sido fiel a Conacua. Cada vez que me invitan aquí estoy, o de verdad cuando no he venido es porque definitivamente no he podido, pero me siento bien orgullosa y emocionada. De verdad, muchas gracias a Conacua, a la Confederación de, perdón, a la Asociación de Acuacultura de AOME, a Conafab por este reconocimiento y pues gracias a todos, grandes amigos también. Muchísimas gracias doctora Sonia por sus palabras. Y bueno, es el turno de los caballeros, doctor Magallón, si nos hace el honor, aquí va a recibir este merecido reconocimiento de manos del ingeniero Jaime Almazán. Si nos pueden acompañar aquí en la parte de enfrente para la fotografía. Muchas felicidades doctor Magallón. Gracias. 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 Sí me gustaría hacer un comentario de estos dos maravillosos investigadores que tenemos aquí en México. Yo inicié en la acuacultura desde 1974 y me acuerdo en los primeros eventos que hacíamos sobre este sector, aquí está mi buen amigo Jesús Zendejas que se acordará también, teníamos que traer a toda la gente de fuera de México, hoy es un gran orgullo que vemos a nuestros conferencistas, a nuestros investigadores, que la gran mayoría son mexicanos, en serio, se me quiebra la voz de la emoción tener gente como ustedes, doctor, doctora, muchas gracias y muchas felicidades. Si nos regalan otra fotografía, doctor Magallón, ingeniero Jaime Almazán, si nos regalan otra foto, por favor, aquí de esta parte, si nos hacen en honor. Doctor Magallón, nos regala unas palabras. Quiero agradecer la bondad del comité organizador de CONACUA para recibir este reconocimiento y quiero expandir este reconocimiento a todos mis compañeros de viaje por 50 años que he estado en la Cámara de Unicultura, desde 1973. He aprendido muchísimo de todos ustedes, de las granjas, en los laboratorios, con los comités de sanidad. Hemos hecho un gran recorrido con las plantas de alimentos y los colegas que, como dijo la doctora Sonia Soto, hay muchísimos compañeros que han hecho posible lo que ahora somos, por la colaboración que tenemos, las redes de colaboración que incluyen a muchos amigos de Centro y Sudamérica, por supuesto, y a mis alumnos. Muchas gracias. Muchas gracias y un fuerte aplauso para estos dos grandes investigadores. Finalmente los invitamos a una última fotografía todos juntos y nos acompañan también aquí en la parte central para que quede para el recuerdo en esta edición de CONACUA 2023. Merecido reconocimiento para la doctora Sonia Soto y el doctor Francisco Magallón. Este Congreso de Acuacultura de Camarón, además del reconocimiento, tiene un obsequio para ustedes. Esperemos lo disfruten, sea de utilidad. Muchas felicidades, doctora Sonia Soto y doctor Francisco Magallón Barajas. Enhorabuena, muy merecido. Muchísimas gracias. Y así continuamos con el programa, vamos a seguir con esta ceremonia, ya casi pasamos a la recta final. Invitamos a los reconocidos esta mañana que nos acompañen desde su lugar durante el resto de esta ceremonia y al presidium también ocupe su lugar. Muchísimas gracias, si gustan tomar asiento todos los presentes, muchísimas gracias. En esta mañana quisiéramos aprovechar esta importante plataforma que es CONACUA para reconocer y dar mérito a aquellos productores acuícolas que han dado su tiempo y esfuerzo para promover la sostenibilidad de la producción acuícola nacional de camarón. Luego de meses de inteligente y arduo trabajo para emitir una demanda de amparo en la cual la Confederación de Organizaciones Acuícolas del Estado de Sinaloa ha alcanzado un logro histórico. Podemos considerarlo como el triunfo de una primera batalla jurídica contra las importaciones de camarón que tanto afectan a los productores nacionales y además de generar enlace con otros sectores productores que durante años se mantenían alejados de todas las necesidades comunes que existen entre el sector. A nombre de esta actividad, agradecer también la sensibilidad del Juzgado Federal VII, en el cual se ha encontrado un apoyo a las peticiones, concediendo suspensión definitiva en relación con los actos reclamados en la citada demanda. Se tiene claro que el objetivo de fondo es obtener el cierre efectivo y prolongado de las fronteras de México al camarón importado, por lo que se pide a COADES no bajar la guardia e invitar a todos los involucrados de esta gran industria a formar parte de este frente en el que todos dan la lucha por el rescate de la actividad. Se considera que este hecho inédito debe quedar enmarcado en la historia de la acuacultura de nuestro país, por lo que expresamos esta mañana un profundo agradecimiento y reconocemos la labor del ingeniero Carlos Urias Espinoza, el licenciado Jaime Sánchez Duarte, licenciado Jacinto Castro Angulo y el señor Luis Remigio Campos, por su aporte que como representantes de COADES han realizado a favor de los productores nacionales de camarón. Su contribución para defender esta actividad es un claro ejemplo de que los productores organizados tienen la capacidad y el talento necesario para enfrentar cualquier reto. Invitamos ahora al ingeniero Carlos Urias, presidente de COADES, pase a este lugar, nos acompañe. En representación de los productores y agüícolas de Sinaloa, por reconocer su labor. Vamos a pedirle al presidio, también nos acompaña para la entrega de este merecido reconocimiento, un reconocimiento especial para el presidente de COADES, por esta batalla y labor jurídica que han encabezado en pro de la acuacultura en Sinaloa y del país. Ingeniero, nos podría acompañar, regalarnos unas palabras. Muy buenos días a todos. Primero pues agradezco este reconocimiento que recibo y lo hago a nombre, no únicamente propio, sino del equipo que ha hecho posible estos avances que tenemos. Lo del amparo es un paso, realmente es una larga batalla. Tenemos que fijarnos objetivos, de hecho de eso estamos. Uno de ellos fue, sin duda, por lo pronto, separar de nuestro mercado interno las importaciones. Tenemos importaciones y contrabando, son dos vías, no únicamente es un asunto de importaciones, el contrabando es más que las importaciones que están registradas. Como les digo, el trabajo es de equipo, hay mucha más gente también trabajando en estos temas, aportando sus conocimientos, su experiencia. Y estamos en una batalla que va a ser larga, pero estoy seguro que vamos a salir triunfantes de ella. Necesitamos que esta actividad importante, que estaba creciendo a tasas muy buenas, por arriba de la media de la mayoría de las actividades primarias, se recordarán, estábamos con tasas del 10% superiores. Bueno, de una manera casi súbita estamos en colapso, realmente estamos aquí en un congreso revisando asuntos diversos, importantes, pero en este momento estamos en una situación de colapso, si no revertimos las cosas. Esta mención del amparo, que es uno de los pasos, es una herramienta muy importante, que nos debe permitir ir revirtiendo el estado de cosas. Así que, pues yo, hay un tema que expondremos mañana, parece que tenemos una participación, ahí les daremos un escenario general, con números y una visión nuestra, de qué es lo que está pasando y algunas acciones que tendremos que tomar en conjunto. Así que, pues ahorita solamente agradezco el reconocimiento, a nombre de todo el equipo que colaboramos para ir avanzando y luchar por que no muera esta actividad que es la acuacultura. Muchas gracias. Muchas felicidades al ingeniero Carlos Urias, presidente de COADES. Continuamos ya con la recta final de esta ceremonia, ceremonia oficial. Invitamos ahora a Sergio Escutia Zúñiga, visitador regional de la Coordinación Territorial de Conapesca, quien tiene la representación del comisionado Octavio Alberto Almada. Nos brinde unas palabras y a la vez, declara inaugurado este Congreso de Acuacultura de Camarón 2023. Adelante. Buenos días, amigas y amigos todos. Gracias al comité organizador por la invitación. En nombre de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, y en representación del Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Octavio Almada Palafox, les pido, reciban ustedes un respetuoso, cordial saludo, y a la vez, hago propicia esta oportunidad para felicitar a la Asociación de Acuacultores de AOME y al Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición de Animal, CONAFAP, así como a todos los que con su muy valioso esfuerzo, hacen posible la realización de este importante Congreso de Acuacultura de Camarón en su edición 2023. La CONAPESCA reconoce ampliamente la realización de este nuevo Congreso. Este es un espacio extraordinario, donde se habrán de exponer una diversidad de temas muy importantes que giran alrededor de la actividad del cultivo de camarón. La CONAPESCA también se suma de manera muy especial, y en lo personal porque soy amigo de los dos, al reconocimiento que se les hace a la doctora Sonia Soto y al doctor Francisco Magallón, sus aportes científicos al sector son invaluables. Creo que se deben de seguir reconociendo a todos los investigadores, a todos los académicos que aporten a esta actividad. Les doy las gracias de manera muy especial, de manera personal e institucional. Felicidades, muchas felicidades. Y no lo traía aquí en los apuntes, mi Carlos, pero como expresidente de COADES me da muchísimo gusto que hayas tenido ese liderazgo para encauzar esta defensa al camarón mexicano tan importante, del cual dependen tantos empleados. Felicidades, Carlos, por los logros. Como es del conocimiento de muchos de ustedes, del 16 al 19 de mayo de este año en la ciudad de Hermosillo, Sonora, se llevó a cabo la decimosegunda sesión del subcomité de acuacultura, del comité de pesquería, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mejor conocida como la FAO. Se registró la participación de 120 delegados procedentes de países de Asia, América, África, Europa y Oceanía. Gracias a la activa participación de acuacultores nacionales que hicieron presencia en un evento paralelo en el contexto de esta importante reunión internacional, muchos de ellos, por cierto, aquí presentes y que firmaron una declaratoria dirigida al Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, siendo dicha declaratoria una valiosa aportación para que el subcomité de acuacultura de la FAO aprobara las directrices para una acuacultura sostenible, las cuales regirán el futuro desarrollo de la acuacultura durante las próximas tres décadas a nivel mundial. Enhorabuena. Sin lugar a dudas, tal y como se desprende de las tendencias globales del crecimiento de la acuacultura que nos reporta la FAO, hoy la acuacultura cobra mucho mayor relevancia al posicionarse como una actividad estratégica que permitirá potenciar su contribución a la seguridad alimentaria, a la nutrición, a la erradicación de la pobreza a escala mundial, así como al bienestar social y el desarrollo económico. La FAO indica que la producción acuícola actual es casi 40 veces mayor a la de 1970 y su valor comercial se ha multiplicado 33 veces, en tanto que el consumo per cápita a nivel mundial se ha duplicado. Hoy la acuacultura suministra más del 50% de los productos del mar para consumo humano desde el año 2014, frente al 7% que registrará en 1970. Hoy la acuacultura genera millones de empleos a nivel mundial, son oportunidades de trabajo donde esas oportunidades se escasean como en las empobrecidas franjas costeras. El trabajo lo da en todos los segmentos de la cadena de valor, en laboratorios de productores de larvas, alevines y semillas, en unidades de producción acuícola, en plantas de procesamiento y empaque, en la producción de alimento balanceado, en proveedores de suministros y servicios, en logística, distribución, transporte, en la academia, la ciencia y la investigación. El cultivo de camarón en México, como todos sabemos, es una actividad relativamente joven que de manera comercial empezó apenas hace cuatro décadas. En ese lapso tan corto, la camarónicultura ya supera en términos de volumen y valor a las actividades de pesca, tanto a la ribereña como a la de alta mar. Actualmente, los volúmenes de producción del camarón de cultivo representan alrededor del 70% del volumen total de la producción camaronera nacional, siendo el camarón de cultivo el que mayor valor aporta a la economía pesquera nacional. Por su impacto, por su enorme contribución al desarrollo nacional, la CONAPESCA seguirá acompañando a los acuacultores de camarón de manera directa y también facilitándoles sus gestiones ante otras dependencias del Gobierno de México en la atención de sus legítimas demandas. Para concluir, aprovecho, porque creo que es 30 de noviembre, o sea, mañana. Mañana se vence el plazo para los que quieran inscribirse en el Programa de Energía Eléctrica para Uso Acuícola. Los que se inscriban van a poder tener un descuento del 50% de la tarifa de sus consumos de energía eléctrica antes del IVA. Concluyo diciendo que les deseo tengan el mayor éxito en este Congreso, que se aproveche al máximo el valioso conocimiento que van a obtener de los presigiados conferencistas y participantes, todo con el propósito de lograr mayor eficiencia, rentabilidad y sustentabilidad en sus cultivos. Muchas gracias por permitirme estar aquí y dirigirles estas palabras en nombre del Comisionado Nacional. Enhorabuena. Agradeciendo de nuevo la honrosa y grata distinción que nos ha sido conferida, siendo las 11 horas 56 minutos del día martes 29 de noviembre del año 2023, declaro formalmente inaugurados los trabajos de este Congreso Nacional de Acuacultura 2023, con la firme certeza y convicción de que se van a obtener logros y excelentes resultados a favor de la camionicultura nacional. Felicidades a todos. Agradecemos a Sergio Escutia Zúñiga de Conapesca, su mensaje. De esta manera culminamos esta ceremonia. Presidio, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y si pueden formar parte de nuestro recorrido, donde los representantes de Acuacultores y Conafa les estarán presentando el área comercial de Conafa 2023. Conafondos y Conafa Y también estamos viendo que cómo se han presentado en la excelencia kasih Zúñiga de Conafa Les therapy Por lo que no es que llevó aongeu sea para si p tractores de agresores de acuacultura y hacer una escuela. ¡Gracias, además de recibir Gateway